Todo este tema que tiene que ver con bioeconomía y con lo que es la generación sustentable de energía, bueno, a Presid, como ustedes saben, es una ONG, una organización no gubernamental, que nació ya con entidad y como asociación civil en 1989, pero que los pioneros venían trabajando desde 1975 y preocupados por las cuestiones ambientales. Básicamente los primeros problemas que se venían en la década del 70 era la erosión de los suelos, tanto eólica como hídrica, o sea, por agua o por viento. Y bueno, a partir de ahí los pioneros empiezan a trabajar en lo que es la siembra directa, que hoy cubre el 90% de la superficie argentina aproximadamente. Pero bueno, eso tuvo toda una evolución que hoy trabajamos no por la siembra directa como técnica aislada, sino por el sistema de siembra directa, que el sistema de siembra directa tiene que ver con la aplicación de la totalidad de las buenas prácticas agrícolas. Es decir, siembra directa, rotación de cultivos, la fertilización y nutrición balanceada de los cultivos, el manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades, todo lo que tiene que ver con el uso responsable de fitosanitarios, con la gestión de la información ganadera, etc. Entonces, dentro de ese ámbito de las buenas prácticas agrícolas, está la de también generar valor de una manera sustentable. Así que, bueno, siempre hemos tratado de aportar a los gobiernos, cualquier color político sea el gobierno, siempre de Aprecid se trató de aportar todo ese conocimiento técnico, bueno, para beneficio de la sociedad. Básicamente este es el objetivo y la misión de Aprecid. Así que en este contexto donde se está trabajando tanto el gobierno nacional como provincial, en proyectos de bioeconomía, siempre nos convocan para debatir este tipo de cosas o para poner en crisis algunos proyectos y ver si podrían funcionar o no. Y bueno, estaba este proyecto en la provincia, que lo acercamos a la provincia y desde la dirección de ambiente de la provincia. Bueno, nos convocan para ver hacia dónde veíamos posible, factible, en causar este proyecto, que básicamente es la generación de sin gas. Sin gas, esto lo escribimos con Y, sin gas, que quiere decir gas de síntesis. Es parecido al biogas, pero un poco diferente, porque esto es una síntesis química, en cambio el biogas es una síntesis de gas a partir de microorganismos o de organismos biológicos. En este caso, el sin gas se produce a partir de una combustión incompleta, entonces, de biomasa, de residuos de cosecha, de cama de pollo, de cascarilla de girasol, de cascarilla de maní, etc. O sea, hay un montón de elementos de biomasa, puede ser paja de trigo, puede ser marlos de maíz, o sea, hay un montón de biomasa que puede utilizarse para la generación ambientalmente sustentable, o en un círculo, si se quiere, donde el dióxido de carbono no se incorpora a nuevo dióxido de carbono de atmósfera, sino que se mantiene rotando el mismo dióxido de carbono que ya se había fijado. Entonces, de esta manera decimos que es una ecuación de balance cero para lo que es carbono. Así que, bueno, estaba este proyecto de sin gas en la provincia, y se estaba buscando la posibilidad de hacer un proyecto piloto en algún lugar, en alguna zona, convocan a Aprecid para esto, y Aprecid, bueno, tiene un programa que se llama Regionales, que es un programa en el cual, bueno, hay 38 regionales por todo el país, en Chacabuco tenemos una, y bueno, yo propuse que se canalizara a través de la regional Chacabuco de Aprecid, bueno, como saben, yo estoy en comisión directiva y comité ejecutivo de Aprecid, así que tuve la posibilidad y el privilegio de proponer que se canalice a través de la regional Chacabuco, y bueno, la propuesta fue aceptada, y a partir de ahí empezamos a ver, junto con la gente de la provincia, cuál era el organismo, o si se quiere, buscábamos algún organismo educativo en el cual pudiéramos canalizar y encauzar este proyecto, y pensamos en el Colegio Agrotécnico, así que la provincia estuvo de acuerdo, y empezamos a ver las posibilidades de hacerlo a través del Colegio Agrotécnico, nos reunimos con la gente, con las autoridades del Colegio Agrotécnico, y bueno, estuvieron contentos con la idea, y aceptaron, y bueno, empezamos a partir de ahí, nos comunicamos con la provincia, empezamos a decirle que sí, que se podía hacer acá, así que bueno, es una gran alegría, una gran satisfacción que en Chacabuco podamos llevar adelante un proyecto innovador de este tipo, que como es la generación de cifras, sin gas, en este caso, a partir de biomasa, y estamos hablando de un proyecto autosustentable, en el cual la idea es probar si el Colegio puede autosustentar sus requerimientos de electricidad a partir de la biomasa que ellos mismos producen.